Desde el 20 de enero y hasta el 30 de abril, los asociados y clientes preferentes de Copeagri y RL pueden hacer uso de la bonificación del 2% sobre las compras realizadas el año anterior. En esta ocasión se distribuirá un monto de 155 millones 913 mil colones. Ahora es una bonificación corporativa, antes tenían que ir a la ferretería y retirarlo de la ferretería o a Servicentro y retirarlo de Servicentro, suministros, retirarlo de suministros y supermercados para retirarlo de supermercados. Ahora es una bonificación corporativa en donde es solo un monto y lo puede aplicar en cualquier negocio, en cualquier momento, puede hacer varias compras y aplica de manera parcial el monto total que tiene disponible. El cálculo de la bonificación, este y todos los años son las compras que hacen los clientes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año y para efectos de bonificación aplican todas aquellas compras que hayan sido canceladas en efectivo, con cheque, con la tarjeta de débito de CREECOP. Esas son las compras que aplican para bonificación y bueno pues ojalá que a partir de este 20 puedan aprovechar su monto de bonificación que va a estar disponible en cualquiera de las cajas de todos los negocios comerciales de COPEAGRI. Para ponerte un ejemplo, tenés 10.000 colones disponibles de bonificación, puedes venir aquí al supermercado y hacer una compra de 2.000 y aplicar 2.000 colones de la bonificación, te queda un saldo de 8.000 y lo puedes aplicar en cualquier otro negocio, en montos pequeñitos si lo quieres hacer así, ¿verdad? Y puede ser en cualquier negocio, no hay ningún problema, lo puedes fraccionar. Este 2% sobre las compras en los negocios de COPEAGRI Supermercados, AgriStore, COPEAGRI Servicentro, COPEAGRI Ferretería y COPEAGRI Suministros. Muchos también aprovechan estos recursos para hacer las compras escolares, pues en los supermercados hay muchos productos para esta entrada a clases.